Mariana, ya estamos de regreso aquí en tu programa Tu Buen Día. Así es, con una excelente recomendación. Iniciamos otra semana con accesorios Gaby Vilchis. En esta ocasión, pues bueno, vamos a tener otra semana donde ustedes van a ver una gran variedad de anillos, collares, aretes, pero si los quieren ver personalmente y comprar alguno, pues pueden ir a las dos sucursales que tiene Gaby Vilchis en Oaxaca, que es en el centro y también en Avenida Universidad en Paseo V, ¿verdad? En la plaza que está muy cerca a otras plazas que están aquí en la ciudad de Oaxaca. Así que si tú quieres ver también algunos bolsos u otros accesorios que tiene una gran variedad en la tienda y sobre, si fuera poco, ella siempre está ahí para atenderte y darte la mejor sugerencia. Si no sabes qué accesorio comprar o qué color combinar con alguna blusa o vestido, ella te hace la sugerencia para que tú puedas comprarlo, porque además es coordinadora y también te puede apoyar con esto de la imagen, Aurora. Sí, te puede apoyar. Además, de acuerdo como a tus necesidades, a los colores que te vayas a poner, pues ella te hace una sugerencia y al final tú escoges los accesorios que sientas que van más con tu personalidad Recuerden que la tienda del centro es más étnica, es más enfocada, por ejemplo, a este tipo de brazaletes que tienen un bordado o diferentes opciones quizá étnicas y la sucursal que está en Avenida Universidad, pues ahí ya tiene una gama totalmente diferente de accesorios así que sin duda es una excelente recomendación. Así como también hay muchas personas que en estos momentos difíciles necesitan dinero sobre todo para poder pagar alguna deuda, colegiaturas, comprar un negocio nuevo, o empezar tu negocio, comprar algún auto o terminar de pagar o renovar tu casa es necesario que ustedes pues llamen si necesitan la ayuda de nuestros amigos de Ayuda Económica a ellos los pueden encontrar en el 01-800-990-0022 no importa a qué te dediques, si eres un trabajador, si eres jubilado, si eres pensionado, si eres trabajador de gobierno o de una empresa privada, ellos siempre van a tener un crédito para ti y recuerda que los puedes encontrar sin trámites engorrosos ni nada de eso los puedes encontrar en el 01-800-990-0036 ahí está la recomendación de nuestros amigos de Ayuda Económica ¿Qué te parece Mariana? Sí, vamos ahora del otro lado del estudio porque ya vamos a empezar esta sección que se llama del futuro ¡Hola amigos! ¡Hola Maestra Blanca! ¡Hola! Como todos los lunes y viernes aquí puntualísima la Maestra Blanca para poder compartir toda la información que ella tiene y sobre todo también traernos muy buena vibra, buena energía, buenos auguros también para el programa. Maestra, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias. El día de hoy traemos un tema diferente, ¿verdad? Sí, traemos algo especial y especial. Cuénteme de qué se trata. De las hadas. A ver, ¿qué son las hadas para qué son? Bueno, mucha gente les tiene miedo porque las considera, bueno, está considerada dentro de los gnomos, gnomos, dentro de los elfos, dentro de las brujas, pero como todo hay bueno y hay malo, ¿no? Por lo regular son buenas, ¿sí? La gente les tiene cierto temor porque se hacen acompañar por diferentes cosas o animales, ¿sí? Sí, este, ellas pertenecen a los cuatro elementos, ¿sí? La tierra, el agua. El aire. El aire. El aire. Sí, el fuego. Entonces ellas son bastante poderosas para traernos suerte y equilibrio. La que yo traigo viene vestida de rosa, la cual quiere decir que nos está equilibrando a nosotros como personas, pero también a un lado trae a un lobo, que es el poder. Entonces es el poder con la sensibilidad, ¿sí? Ella, este, le pedimos algo y nos los va a dar. Ok. Hay personas que de pronto tienen como cierta fe, ¿no? O cierta creencia en este tipo de, ¿cómo se les puede decir? ¿Como espíritus o cómo se les llama? Sí, porque son como, andan entre, más que nada en los bosques. Ellas viven en los bosques. Ya. Este, tienen, en el agua son las sirenas. Claro. Las sirenas también son hadas, ¿sí? Son representadas de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas. Ellas se confunden a veces con las, este, luciernas. Ay, ¿sabe qué? Me acuerdo de la película. Sí. De valiente, ¿no? Que la niña está caminando por el bosque y le aparecen luces. Sí. Y al final de cuentas, bueno, se supone que era, así es. Y este tema de las hadas lo han retomado mucho como en las películas infantiles, sobre todo para creer, ¿no? Sí. En algo, como darle la fuerza, no tanto como al personaje, sino a la creencia que uno puede tener para lograr las cosas. Por ejemplo, en Peter Pan, ¿no? De la magia, ¿no? De la magia, ¿no? De la magia. Hacia un niño, hacia nosotros mismos. Ajá. Y la verdad es que sí son imágenes, este, un poco fuertes, ¿no? No son tan dulces como normalmente estamos acostumbrados a ver del mexicano. Sí, pero si la observamos, las hadas son bellas. Algunas, claro, las que son así, no tan respetables, son feitas. Ajá. Que su apariencia lo va a decir. Ok. De hecho, este, ella, por ejemplo, trae unas bolitas como de agua. Ajá. Lo que significa es de que ellas viven en todo el mundo. Ah, sí. En todo el mundo. Y, por ejemplo, Maestra Blanca, una vez que nosotros adquirimos una hada, ¿qué es mejor que nos la regalen? Que nosotros las compremos y en dónde se colocarían. Bueno, este, si te la regalan, la puedes poner en el lugar que tú quieras. Pero eso sí, con mucho respeto, ¿sí? Mira, estamos viendo imágenes de diferentes hadas. Para pedir, exacto. Ah, ok. Sí, si te das cuenta de las imágenes, ahí está en el agua. Ajá. Porque pertenece al elemento agua. La mayoría como que las representan en estas escenas, ¿no? Como muy naturales. Sí, se han visto más como en los jardines, también las ponen en los jardines. Y son seres que, te digo, se han inspirado como en muchos momentos al cine o a las películas, un poco como también hasta las caricaturas, justamente como desde el punto de vista de que debes creer en algo para poder lograrlo, ¿no? Más bien es como creer en la persona. Pero yo sí recuerdo que han circulado videos en internet donde personas han encontrado hadas, digamos, ¿no? Que son como estos seres muy pequeños, ¿no? Muy diminutos. Y que se supone tienen, a pesar de ser muy pequeños, un poder enorme para conseguir, para poder lograr como objetivos, ¿no? Tal vez como dice Marisa, perdón, mucha luz, ¿no? Para poder ayudar a las personas que están solicitando algo o pidiendo algo. No, y aparte de eso, cantan hermoso. Si ustedes algún día tienen tiempo de ir un poquito antes de las seis de la mañana al Cerro del Fortín, ahí se escucha un hada cantando. ¿Sí? Les atrae así el sonido que es muy diferente al de un humano. Ah, bien. Sí. O sea, el día que tengan tiempo se meten, pero no hacia donde es el montecito. Hay una vereda donde hay mucha vegetación y por ahí se escucha a un hada cantando. ¿Será que porque es un espacio, digamos, como... Abierto. Como mucha vegetación también. Y vegetación, sí. Ah, ok. Y tiene una voz muy celestial, muy bonita. Maestro, por ejemplo, a las hadas se les ofrenda algo. O sea, si nosotros tenemos una hada, se le prende alguna veladora, se le pone agua. Por lo regular, a ellas se les ofrece frutas. También. Cosas de la naturaleza. Y hay diferentes... O sea, por ejemplo, si yo quiero tener una hada en mi casa, ¿hay una especial? O sea, ¿tiene que ser como de acuerdo a lo que soy yo o a lo que yo pienso? Tú vas y ves todo el tipo de hadas que haya y la que más te atraiga, esa vas a pedir que te la regalen. Es de diferentes tamaños y también sus vestimentas son de diferente color. ¿Los colores significan algo también? Mucho. Exacto, mucho. Y el animal o la planta o el... El elemento que la acompañe, ¿no? El elemento que la acompañe significa algo. Algo en específico. Pero en esta ocasión nos trajo una vela roja, ¿para qué sería esto? Esta vela es para que haya armonía, amor, cariño entre los compañeros acá. Siempre. ¿Cuál envidia? Lo verde. El verde significa... El verde que trae significa el equilibrio. Ok. Sí. Y que limpia nuestro lugar. El amarillo significa el éxito, el dinero, el triunfo. Y el azul es evitar enfermedades, evitar cosas malas. Un poco como salud. Ok. Bueno, pues muchas gracias maestra siempre por traernos estos buenos deseos. La paz también. Sí, la paz para todos los que hacen este programa y para todos los que están en este canal. Pero también tenemos recomendaciones que hacerles, ¿verdad, chicas? Así es, yo les tengo una recomendación. En sellos e impresiones, Horper, ya están listos para este regreso a clases. Ellos tienen todo lo que necesitas para personalizar tus útiles escolares, los de tus hijos, stickers para sus libros y libretas, y sellos bordados para los uniformes. Estos sellos bordados que siempre son necesarios, porque luego llevas al hijo y siempre va a perder la mochila. O incluso cuando vas de viaje, a veces hay personas que acostumbran ponerle a toda su ropa como el sello del nombre, para cuando salgas de viaje no estar como de quién era, ¿no? Que se revuelvan los uniformes. Así es, entonces esta muy buena opción para que vayan y visiten a Horper. Haz tu regreso a clases, algo único y divertido. Contáctalos vía telefónica, los teléfonos 515-81780, o visítelos en Boulevard Eduardo Vasconcelos, número 206. Muy cerquita y muy céntico, muy fácil de llegar para que todos aprovechen esta oportunidad y tengan un regreso a clases diferentes. Pues bueno, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos en este tema de las hadas. Gracias. Si le quisieran contactar, ¿dónde sería, maestra? Ah, no, es 51-198-4811. Ya le mandaron saludos, que es muy interesante el tema de las hadas, dice Cristóbal Flores. Bueno, saludos a ella que está muy al pendiente, a él, Cristóbal Flores. Bueno, pues nos vamos a la pausa. Maestra, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el viernes con ella, nos despeguen. ¡Suscríbete a consig thì, ¡hasta el 21 de aps! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias!